Música En Orígenes Secretos hay como dos mundos muy diferenciados que se confrontan. Está como un poco el mundo real en el que están David y Cosme, son policías, están en una España sucia, colores apagados, llueve, es un mundo hostil, es un mundo hostil, oscuro, que es un poco la realidad y luego está el mundo de Jorge Elías que tiene ese color, que es el mundo este de su tienda de cómics, sus superhéroes, Jorge Elías es como que él no deja que el mundo le afecte. Pues mi personaje es el inspector David Valentín y es un inspector que empieza a investigar una serie de asesinatos inspirados en los orígenes de los superhéroes, pero bueno, ante el desconocimiento de la materia, de la inspiración de este asesino, tiene que buscar ayuda en el personaje de Jorge Elías, en el personaje de Cosme. Ya la verdad que si lo hubiera dado por los pecados capitales sería más fácil. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están matando a la gente de una forma tan extraña? Y ahí interviene su hijo, que mi hijo es un aparente tarao, lo es, lo es. Bueno, la verdad es que Jorge Elías es un poco la rareza dentro del guión, porque el guión es un thriller, casi en el estilo de Seven, pero Jorge Elías es un punto disonante de repente en la trama porque es un friki un poco patoso, que está un poco fuera de lugar en estas investigaciones criminales. Norma Celiméndiz es la jefa de homicidios más joven de Madrid, profesionalmente es un hacha y su pasión es el cosplay. Gracias a eso, al morro que tiene, al escaro, a la inteligencia y a su ingenio, pues ha conseguido estar donde está. Una cosa que está bien de este proyecto es que el director ha apostado por el trabajo de los efectos de maquillaje clásicos, ¿no? Y pues tener cosas físicas en el set, con las que interactúen los actores y, bueno, y que no ha abusado de los efectos digitales. Pues bueno, he tenido muchísima, muchísima suerte porque tenemos un elenco de ensueño y y yo creo que entre una cosa y la otra, en que hemos tenido a ellos mismos llamándose, entre ellos, en plan, ven porque este te va a gustar y que los papeles son golosos, creo. Y así lo hemos conseguido, pero yo muchas veces veo el casting que tenemos y no me lo creo.